Hola, soy Andrea Cantú y bienvenidos a la edición semanal de Quantinews. En esta edición, la nota de la semana se la lleva T-Mobile, uno de los proveedores de Internet y telefonía celular más grande de Estados Unidos, quienes han filtrado la información de más de 48 millones de clientes después de un hack. Adicionalmente, se han descubierto varias vulnerabilidades en dispositivos IoT que pueden permitir a los hackers espiarte a través de millones de dispositivos en todo el mundo. Todo esto y más en el nuevo episodio de Quantinews. Empezamos con nuestros amigos de Fortnite, quienes lamentablemente aún no tienen listo un parche de una vulnerabilidad del tipo día cero que se encuentra en el firewall de aplicaciones web web de FortiWeb hasta finales de agosto. La explotación exitosa de esta vulnerabilidad puede permitir que los hackers ejecuten comandos arbitrarios como administrarlos en el sistema. Si bien los atacantes deben estar autenticados en la interfaz de administración del dispositivo FortiWeb, objetivo para abusar de este error, pueden encadenarlo fácilmente con otras vulnerabilidades como el bypass de autenticación para tomar el control total de los servidores vulnerables. Después de que Bleeping Computer publicara también esta nota, Fortinet se ha puesto en contacto con ellos y ha comentado que están trabajando a toda velocidad para brindar una solución definitiva a sus clientes y que esperan tenerla lista a finales de agosto. Y para que tú también estés bien protegido, te recomendamos mantenerte informado en todo momento. Para esto, solo necesitas darle clic al botón de suscribirse para que puedas formar parte de la mejor comunidad de ciberseguridad de México. ¿Qué estás esperando? El fabricante taiwanés Gigabyte ha sufrido un importante ciberataque cortesía del grupo de hackers RansomX. Parece que este ataque no ha afectado a su sistema de fabricación centrado en hardware para PC, pero ha afectado enormemente a sus servidores internos. Segunda récord, RansomX pudo hacerse con hasta 112 GB de datos de la compañía, que incluían documentos internos de otras empresas tecnológicas como Intel o AMD. El hackeo también tuvo partes de la web de Gigabyte y los clientes que necesitaban tareas de soporte no pudieron recibir ayuda con sus problemas. Aunque actualmente no se conoce el alcance total del ataque, los hackers ahora amenazan a Gigabyte con la publicación de los datos filtrados y han incluido capturas de pantalla de informes internos de AMD, Intel y American Megatrends junto a sus amenazas. Las tres compañías están involucradas en la fabricación de los principales componentes de un PC, como placas base, tarjetas gráficas y chips, y aunque no sabemos con exactitud qué datos robaron los hackers, muchos de ellos son acuerdos confidenciales. Continuando con las notas de seguridad, es momento de actualizar tu Mac de nuevo. Al parecer, esta será la actualización final de macOS Big Sur antes del lanzamiento de macOS Monterrey. Con un peso de más de 2.5 GB, Apple describe la actualización 11.5.2 como correcciones de errores para tu Mac. Según Apple, esta actualización no tiene entradas CVE publicadas, lo que significa que si tú no estás sufriendo de algún bug raro, probablemente puedas retrasar la actualización de tu compu por algún tiempo. Sin embargo, recuerda que en Quantys siempre te vamos a recomendar tener actualizados todos tus sistemas operativos. Así que, ¿qué esperas? Corre y actualiza tu dispositivo Mac para estar siempre protegido. Un fallo de seguridad por parte del gigante de los semiconductores Realtec ha afectado a millones de dispositivos IoT con conectividad Wi-Fi, entre los que se encuentran en rutadores, repetidores, cámaras de IP, bombillas inteligentes e incluso juguetes para niños de una amplia diversidad de marcas. Según The Hacker News, las vulnerabilidades permiten que un atacante puedan tomar el control total del sistema operativo del dispositivo de la víctima. Por consecuencia, al tener el máximo nivel de privilegios de usuario, podría ejecutar código malicioso de manera arbitraria. Afortunadamente, para que esta vulnerabilidad sea explotada, los hackers deben estar en la misma red Wi-Fi. Las vulnerabilidades que se encuentran en el firmware de los dispositivos afectados existen debido a un fallo en los kits de desarrollo que utilizan los clientes de Realtec en casi todas partes del mundo. Algunos de los fabricantes alcanzados por el problema son marcas conocidas como AsusTech, Melkin, The Link, Logitech y Netgear. Por su parte, Realtec no ha tardado en lanzar parches de seguridad para sus SDK afectados. No obstante, ha tomado esta medida demasiado tarde, ya que los problemas de seguridad han permanecido por más de una década en su código, según los expertos de seguridad de IoT Inspec. ¡Ah, qué caray! Lamentablemente, Realtec no ha sido el único proveedor de servicios IoT afectados esta semana. Un grupo de investigadores de seguridad están haciendo sonar la alarma sobre una vulnerabilidad crítica que afecta a decenas de millones de dispositivos en todo el mundo conectados a través de la plataforma en la nube KALAI IoT de TrueTech. El problema de seguridad afecta a los productos de varios fabricantes que brindan soluciones de video y vigilancia, así como los sistemas de IoT de automatización del hogar que utilizan la red KALAI para una fácil conexión y comunicación con la aplicación correspondiente. Esta vulnerabilidad se trata de un tema de suplantación de identidad del dispositivo y recibió una puntuación de gravedad de 9,6 sobre 10. Según los últimos datos de TrueTech, su plataforma KALAI tiene más de 83 millones de dispositivos activos y administra más de 1.000 millones de conexiones cada mes. Al momento de redactar esta noticia, no hay ningún parche liberado, por lo que en Quantity recomendamos mantener la actualización de todos tus dispositivos IoT y utilizar contraseñas diferentes en cada uno de ellos. Y ya para finalizar, la famosa cadena americana de telefonía celular e internet, T-Mobile, ha publicado un comunicado sobre las recientes afirmaciones de que un hacker obtuvo acceso a los nombres, direcciones, números PIN y números de seguro social de más de 100 millones de clientes de T-Mobile. Si bien inicialmente negó las afirmaciones del pirata informático de que tenía la información de 100 millones de clientes de T-Mobile, el gigante de las telecomunicaciones admitió que más de 8 millones de clientes perdieron su información en el ciberataque. Nuestro análisis preliminar es que aproximadamente 7.8 millones de registros de información actual de cuentas de clientes de pospago de T-Mobile parecen estar contenidas en los archivos robados, así como un poco más de 40 millones de registros de clientes anteriores o potenciales que previamente habían solicitado crédito con T-Mobile. Es importante destacar que ningún número de teléfono, número de cuenta, PIN, contraseñas o información financiera se vio comprometida en ninguno de estos archivos de clientes o posibles clientes, dijo el equipo de relaciones públicas de T-Mobile en un comunicado. En este momento también hemos podido confirmar que aproximadamente 850.000 nombres de clientes, números de teléfono y PIN de cuentas activos de T-Mobile prepago también fueron expuestos. La compañía dijo que enviará cartas a la víctima y ofrecerá a los clientes afectados dos años de servicios gratuitos de protección de identidad con el servicio de protección contra robo de identidad de McAfee. También instaron a todos los clientes de pospago de T-Mobile a cambiar sus números PIN a través de su cuenta de T-Mobile, en línea o comunicándose con el equipo de atención al cliente marcando 611 desde Estados Unidos. Y vean, hemos llegado al final de esta edición de Quanti News. Si te ha gustado este video, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Andrea Cantú y recuerda que en Quanti simplificamos la tecnología para ti. Nos vemos. ¡Gracias!